Por seguir con nosotros, Perú, ese es el tema que nos involucra todos los días. Todos los días hablamos acerca de los temas que nos hacen crecer, nos hacen aprender, nos divierten, la pasamos bien. Pero también queremos saber qué es lo que queremos justamente para nosotros, para el futuro, para después e incluso para hoy mismo. Porque a veces decimos, ya, pero que el futuro vea, que se encargue del futuro, los niños para el futuro. Pero no, es ahorita donde tenemos que empezar a actuar. Pero el futuro todavía no llega. Lo que tenemos que hacer es recibirlo bien. Y para recibirlo bien hay que trabajar ahorita, en este instante. La ahorita se va. Y la ahorita se va, como siempre. Y aparte es importante un poco también, como conversábamos con Crisólogo en la secuencia anterior, cada cosa, cada decisión que tomamos en nuestras vidas, tiene que tener una conciencia que no solo sea para beneficio nuestro, singular, sino para un beneficio comunitario en el cual también estamos incluidos nosotros. Es un pensamiento que poco a poco tenemos que ir cambiando. Y para eso, hoy día vamos a entender los porqués. ¿Por qué es importante tener una conciencia medioambiental? ¿Por qué es importante saber segregar la basura? ¿Por qué es importante reducir el consumo de bebidas, por ejemplo, en botellas de plástico, entre otras cosas? Sí, lo hemos escuchado. Ahora vamos a entender el porqué. Y qué mejor, qué mejor para explicarnos todos estos temas que el señor Manuel Pulgar Vidal, que es ministro del Ambiente, que nos visita el día de hoy. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, buenos días. Tú eres Cecilia y Crisólogo, ¿dijiste Crisólogo o no? Yo soy Crisólogo, ¿el hijo? No, no, él es Oscar más conocido como el Santito del Libro. Y Crisólogo. Sí, no, pero sí, bueno, a Crisólogo hace un ratito, hace un momento estábamos conversando con él y realmente, sí, pues, hay que tener, hay que generar conciencia. Hay dos cosas. Mira, a ustedes en la introducción, primero, gracias por invitarme, la verdad es que me siento bien por casa. Habitualmente los ministros estamos en programas más estructurados, de noticias, políticos, de debate, y es bueno tener estos espacios que son más de casa. Y les agradezco. Y ustedes han dicho dos cosas que son súper importantes en la cuestión ambiental. Lo primero, querer. Y tú, Oscar, dijiste Perú, ¿no? Cuando yo estaba en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, antes de ser ministro, nosotros sacamos un libro en los 20 años de fundación de esta organización que se llamaba El Perú que Queremos. Muy bonito título porque yo nunca había percibido que querer tiene una doble acepción, un doble significado. El que quieres como amor, el que deseas, y el que quieres como futuro. Y entonces el concepto querer es fundamental. Y uno de los grandes retos en materia ambiental es que querramos mucho al Perú. Y que querramos mucho al Perú en distintas variables. Una de las cuales es el Perú limpio. Queremos vivir en un Perú limpio, en un Perú sano, en un Perú que te permite desarrollar. Y luego tú, Cecilia, continuaste con algo que es fundamental. Porque ese amor, ese querer es más individual. Yo quiero al Perú y lo quiero de determinada manera. A partir de lo cual te vas al otro concepto. Es, ahora que siento este amor por el Perú y este orgullo, soy solidario. Y entonces empiezas a multiplicar tu mensaje. Y a tratar de llegar a más peruanos para que sientan ese amor y para que trabajemos juntos. Porque el gran problema de lo ambiental es el egoísmo. O sea, lo ambiental se genera por el egoísmo. Cuando yo empecé en este tema hace 28, 29 años, había un viejo principio que decía nunca en el patio de mi casa. De una u otra manera, el principio individual y egoísta de la gente es a mí no me interesa qué pasa con la basura una vez que la pongo en la calle. Lo que no quiero es que esté en mi casa. Y esa es una concepción muy egoísta. Hoy día se entiende que la concepción ambiental de un individuo es solidaria. Es tu entorno, es tu vecino, es tu barrio, es tu parque, es tu distrito, es tu provincia, es tu país. Y si no hay solidaridad, no hay gestión ambiental. Y eso debería generarse desde nuestros inicios. Nuestros primeros pasos deben ser con esa conciencia. Que nosotros somos parte del medio ambiente. Tu forma de vestir, tu forma de vivir, tu forma de respirar y de existir es parte del medio ambiente. Una vez se asume que el medio ambiente solamente son las plantas y que los carros no boten el monóxido de carbono. No. Si yo fumo, si yo como una galleta, si yo existo mal, también estoy contaminando el medio ambiente. Soy parte de eso. Eso es. Y esa solidaridad, Oscar, yo siempre hago una comparación entre lo que nos ocurre a nosotros como país, con lo que puede ocurrir en un país como los Estados Unidos, que es un país desarrollado. Nosotros solemos decir que en los Estados Unidos la gente es muy individualista. Porque en realidad probablemente tienen una visión clarísima de lo que quieren en su vida, ganar dinero, establecer una familia, y esas metas se las ponen y van para adelante. Pero a su vez son muy solidarios. O sea, la solidaridad de un pueblo como el de los Estados Unidos se percibe en las calles en relación a lo que es el bien colectivo. En el tráfico, en la basura, en el comportamiento ambiental, en el cuidado de las áreas verdes, etc. Acá somos lo contrario. Parecemos muy solidarios en nuestro comportamiento con el vecino y somos alegres y nos invitamos un trago. Pero en las actitudes más del dominio público y del bien colectivo somos muy egoístas. Yo siempre digo, ¿por qué alguien se pasa la luz roja? Porque no percibe que en su acto puede estar externalizando un peligro al otro. Y lo que está tratando es de cumplir con su objetivo de llegar o temprano al trabajo. Entonces dice, no pasa nada. Yo tengo que llegar temprano al trabajo y no me importa qué ocurre con el riesgo que voy a generar con el peatón, con el niño, con el otro vehículo. Lo mismo no ocurre en materia ambiental. ¿Qué importa si tiro la basura? No, en realidad la saco de mi auto, la saco de mi espacio y ya verá la ciudad que hace con ella. Tenemos que revertir eso, tenemos que tener una cultura muy solidaria y eso se forma solo desde los niños. Y eso es justo lo que te quería preguntar. ¿No crees también que de alguna forma tiene que ver con la educación? Y es que cuando hablamos de medio ambiente estamos hablando del ser humano. Estamos hablando de las especies vivas, de todas las especies vivas. Somos una cadena, todo está, digamos, todo está engranado. Entonces la educación tiene mucho que ver porque, por ejemplo, digamos, cuando hablamos del Perú, hablamos del Perú como un país, hablamos del Perú, digamos, rico en su historia, ¿no? Rico también porque tenemos muchos aportes a la humanidad, ¿no? Como, digamos, en lo cultural, en patrimonios. Pero no estamos hablando de pronto en nuestro país rico como diversidad, como biodiversidad y también, digamos, diversidad cultural. Entonces, digamos, enfocando un poco desde esa forma, ¿no? Y el poder hinchar nuestro pecho, sentirnos orgullosos y decir, claro, sí, tengo una rica historia, tengo un montón de cosas, pero además hoy en día estoy sentado, estoy parado sobre un país que significa toda esta mega diversidad. Exacto, absolutamente de acuerdo. Mira, pregúntale a cualquier invitado y probablemente si yo les pregunte a ustedes, a ver, ¿cuáles fueron los 14 incas? Y todos aprendimos en el colegio a cantar. Manco, capa, pacha, pucha. Sale cantadito. Y está bien, hay que conocer la historia, esa es nuestra historia, aunque algunos dicen que no fueron 14, ese es otro debate. Pero todos lo sabemos, los aprendimos. Pregúntale a la gente si sabe cuáles son las 17 familias lingüísticas indígenas del Perú. No saben ni una. Y es interesante porque ahí estás hablando de la diversidad cultural. Esas 17 familias lingüísticas, que incluía a los ayánicas, probablemente la gente reconoce mucho a los ayánicas, incluía a los jíbaros, de los cuales derivan los aguajún, los huampis, shuar a shuar, que es la frontera con Ecuador. Ese conocimiento del que hoy día habita en tu territorio y que es parte de tu diversidad cultural no existe. Y eso tenemos que cambiar. Yo, con el Ministerio de Educación, suelo hablar que ahora que ya felizmente tenemos las fronteras cerradas, resueltos los problemas, porque antes se ponía el protocolo de río en los cuadernos, hay que poner esas 17 familias, que la gente sepa que este señor con un tocado naranja, de plumas negras y naranjas, es un huampis, y que habita fundamentalmente en la Amazonía Norte del Perú. Esa es tu diversidad cultural. Y la otra es la diversidad natural. Y entonces el reto, Cecilia, tienes toda la razón, es hacer que nos sintamos orgullosos de esa diversidad y que construyamos desde la diversidad, tal como hemos hecho con la gastronomía. O sea, ya los peruanos, en el exterior hay mucha gente que me dice, no hay peruano que no te hable de su gastronomía. Es increíble cómo se ha dinamizado. Y en pocos años, ¿ah? Muy poco tiempo. En poco tiempo. ¿Cómo podemos que nos sintamos orgullosos de nuestra diversidad natural y de nuestra diversidad cultural y que sobre ella construyamos? Y ese debería ser el reto ahora que nos faltan, ¿cuántos años para el Bicentenario? Nada. Nos faltan muy pocos años para el Bicentenario y que nos pongamos como meta ser y estar orgullosos de nuestra diversidad natural y nuestra diversidad cultural, porque sobre eso se construye un país muy grande. Manuel, en algunas conversaciones con amigos extranjeros siempre coincidimos en esto de sentirnos halagados cada vez que aplauden nuestra gastronomía, nuestra cultura, la biodiversidad. Pero en donde siempre se detienen muchos, nueve de diez por lo menos, es en cómo traduces tu sociedad o el cuidado de tu sociedad en el tránsito. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es cierto que la lectura del tránsito puede mostrarte en qué sociedad vivimos? Sí, definitivamente. Porque vuelves a lo que estabas señalando. Somos una sociedad que no se preocupa del otro. Somos una sociedad todavía muy egoísta, muy preocupada de lo que ocurre al costado. Pasarte la luz roja, Oscar, es un acto de absoluto riesgo y de peligro que debe estar sancionado y que debe estar interiorizado en cada uno, no por la multa, de hecho la multa debería disuadir, sino porque estás generando un riesgo. Y ese riesgo puede significar que prives a una familia de su padre o prives a una familia de su hijo menor o prives a alguien de su herramienta de trabajo porque te chocaste contra su auto o contra su taxi. O sea, es un acto egoísta de una persona plantear un riesgo tan alto que tiene una externalidad tan severa o una consecuencia tan severa. Arrojar la basura, no cuidar los parques, hacer un poco lo que quiero sin cumplir la ley, son actos de egoísmo individuales que tenemos que combatir. Entonces, nuestra actitud como sociedad efectivamente expresa todavía mucho egoísmo. El trabajo de la solidaridad es fundamental para mí. Si nosotros queremos ser una sociedad grande, el gran reto se llama solidaridad. Un bien colectivo, una capacidad de tener espacios públicos. Nos hemos acostumbrado a la reja. Puede ser que por violencia y otras situaciones. ¿Por qué no abrimos la ciudad? ¿Tú sabes quién está trabajando bien en este tema? Colombia. Bogotá. 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 Mi madre es colombiana, mi madre es bogotana. Y yo me acuerdo mucho cuando yo iba a Bogotá de chico y hablaban de los gamines. Los gamines es la equivalencia a los pirañitas. Y la ciudad estaba tomada por los gamines, ¿no? En el sentido de que había esta violencia de niños que se drogaban con el terocal, que allá tiene otro nombre, y que te asaltaban y te robaban en grupos. Y luego Bogotá entró en una lógica solidaria de abrir las rejas, abrir los parques. Tienes un parque con esculturas de botero, que era un viejo cementerio, entiendo, con una pileta donde la idea es que los niños se metan a la pileta. No para que lo utilicen como piscina, sino que si quieren recrearse, se integren en el espacio público sin ninguna limitación. La Candelaria se recuperó, el centro de Bogotá se recuperó, y la gente empezó a querer más su ciudad. Y tienes artistas como Botero, que dijo con todo lo que él podría haber ganado de dinero vendiendo sus obras, dijo, no, señores, yo quiero donarle a la ciudad un museo con todas mis piezas, que no solamente incluyen mis piezas de mi autoría, sino incluye mi colección. Hay Van Gogh, hay Picasso, y una condición a la ciudad, no puedes cobrar. Imagínense ese acto de solidaridad de un artista que acá la tiene felizmente, se me ha ido el apellido Guevara, en Trujillo, el de los caballos, que lamentablemente se han perdido, creo que un par de obras, lamentable, que le donó a Trujillo sus obras para que la gente entre. Esos son los actos que programas como el de ustedes, que nos hacen sentir bien por casa, tienen que destacar. Y ese es el fundamento de lo ambiental, la solidaridad, el hacer que tú quieras hacer algo por el otro. Tú creo, Cecilia, que corres olas, y cuando corres olas levantas un poco de plástico, ¿no? Pues sí. Claro, ese es un acto solidario, ¿no? Salgo con algo en el huelzo. Si le saco el plástico y después veo cómo, dónde lo dispongo adecuadamente, ella no tiró el plástico, pero lo recogió del mar y lo puso en un sitio adecuado. Ese acto solidario es el que debemos promover muy fuertemente con los chicos. Ahora, también un poco anexado de lo que estamos conversando, digamos, si bien es cierto, vivimos nuestra sociedad en particular, digamos, somos un tanto individualistas y no, digamos, enfocado en el sentido de que yo me independizo de mis padres, no. Sino individualistas tirados más bien al egoísmo, ¿no? Al no me importa mucho qué es lo que pasa con otras personas. Pero un poco, como te decía hace un momento, todo está engranado, todo va de la mano, todo está interconectado. Y lo que hace mal al medio ambiente, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de que el medio ambiente es algo externo, ajeno a nosotros, que está afuera y no nos afecta. Entonces, pero lo que hace daño al medio ambiente también nos termina haciendo daño a nosotros, ya sea por repercusión, pero también es un daño inmediato. Por ejemplo, cuando consumimos el agua en botellitas de plástico, estamos, digamos, estamos generando una basura innecesaria, en este caso de plástico, que tarda creo que 200 años o 400 creo en desaparecer. Y además también estamos generando un daño en nuestro organismo porque este plástico tiene BPA, que es un componente propio del plástico que hace realmente daño a nuestra salud, ¿no? Eso, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay una conciencia que, digamos, podría ir hacia ese punto, hacia ese lado egocentrista, hacia ese lado egoísta, hacia ese lado que, digamos, que puede decir, sí, ok, de repente tú no lo quieres ver como algo comunitario, ¿no? Pero a ti te está haciendo daño, a tus bebés, a tus niños les está haciendo daño. Y esto es muy reciente, Cecilia, porque yo recuerdo, yo acompañaba mucho a mi mamá al mercado cuando yo era niño y se utilizaban las canastas. Las canastas. La canasta era típica y en la canasta estaba el tomate, la papa, claro, el tomate encima de la papa para que no se chanque, el resto de hortalizas, verduras y otras cosas. Y el uso del plástico era menor, no es que cada producto tenía que tener una bolsa de plástico, todo iba a la canasta y luego uno llegaba a la casa, en la casa se lavaba y se guardaba. Ahora nos acostumbramos a la cultura del plástico y todos la tenemos, me incluye. Yo he tratado en algunos momentos de llevar canasta porque yo muchas veces hago compra, después uno se olvida. Bueno, sobre todo tú que tienes que... Sí, claro. Imagino que todos los ojos están contigo. Es cierto, pero uno tiene que ser sincero, a veces no lo haces. No lo haces por comodidad, porque te olvidaste de la canasta, porque es más fácil que te esté todo en plástico y lo guardes en la maletina de tu auto, te lo ives caminando. Entonces termina siendo un cambio de cultura que sí lo podemos lograr porque empezamos con esa cultura del plástico hace muy poco tiempo y también, por otro lado, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente está intentando promover, no es fácil, porque no solamente es cambiar un patrón cultural, sino un patrón económico, el no uso de bolsas de plástico. Ya en ningún país europeo te dan la bolsa de plástico, te cuesta. ¿Con qué lo han sustituido? O compras esas bolsas recicladas que además los propios supermercados acá también, yo he visto dos o tres supermercados que cuestan dos soles. Son bolsas hechas con plástico muy resistentes y la idea es que tú la compres y la siguiente vez en el supermercado pongas tus productos. Tenemos que eliminar la cultura del plástico, que incluye también eliminar la cultura de consumir tanta agua embotellada que lo único que genera es generación de más plástico que termina arrojado en cualquier punto. No obstante eso, pero también si finalmente es inevitable necesitamos este plástico por X, Y o Z razones, a nosotros, y te voy a poner para ser muy sincero, en la COP 20 en diciembre nos criticaron que utilizásemos agua embotellada en botellas. Tenían razón. Como en una conferencia climática, pero ¿cuál fue la razón? Y es bueno explicarla. Nosotros estuvimos en una situación en donde eventualmente podría cancelarse la COP por el ébola. Acuérdate que veníamos con esta amenaza del ébola y se empezaron a generar muchos temores sobre si debíamos recibir tanta gente del exterior y si esto no iba a ser una situación que agravase el riesgo de que hubiese un contagiado con ébola con todo lo que ello significaba para un país que todavía no tiene las condiciones para este tratamiento. Entonces dijimos vamos a darle a la gente la seguridad a través de estos agua embotellada para que no esté asumiendo ningún riesgo innecesario, pero eso sí, todas estas botellas deben luego destinarse a reciclaje y los ingresos por reciclaje que vayan a Niquem, que es la manera como se dispuso. Entonces, a veces es inevitable tener que consumirlo, se hizo por una razón de que la conferencia tuviera toda la tranquilidad de todos los visitantes en relación a un riesgo para la salud. Pero en todo caso, si es inevitable, hay que reutilizar o reciclar, motivo por el cual felizmente ha sido este año, creo que en enero, en el ministerio hemos dictado una norma que no teníamos en el Perú, que al fin permite reutilizar el plástico las botellas que se llaman PET, PET, en otra botella igual. Antes no se podía, entonces eso significaba que había que estar produciendo más plástico lo que generaba más residuos. Ahora sí, las botellas de PET se pueden utilizar para hacer nuevo PET y eso va a disminuir significativamente el uso y la producción de nuevo plástico que se arroja a los ríos, se arroja a las mares, se arroja a cualquier lado. Qué importante, ¿no? Es bueno el reconocer y explicar esta situación de la COP 20 porque frente a cualquier situación siempre a veces se genera una alarma o se sobredimensionan las situaciones, ¿no? Antes de encontrar una explicación. Una vez escuché un cuento donde un anciano comenzó a escarbar un cerro, una montaña, una pequeña colina y le preguntaron por qué hacía eso y él decía pues porque este pueblo tiene que estar comunicado con el otro pueblo y esta colina no lo permite y decía oye viejo ¿tú crees que con esa palita vas a lograrlo? Yo no sé si lo logro yo pero alguien tiene que empezar. Entonces creo que es un poco el mensaje que hay detrás de esto, ¿no? La solidaridad no está en que lo haga uno despacito o que lo hagan dos despacito. Que ellos empiecen es un gran gesto y es una gran forma de empezar a contagiar esto para los demás. Me encanta esta entrevista porque no solamente han planteado el hecho de querer, el hecho de la solidaridad, el hecho de conocer sino tú Oscar has traído un nuevo principio de lo ambiental en largo plazo. O sea, hoy día uno trabaja y probablemente vas a ver algunas consecuencias hoy no todas las que quisieras las consecuencias las vas a ver en 20 años las positivas y eso es efectivamente empezar a escarbar esta colina para hacer el túnel en 20 años. Nosotros empezamos con un grupo de amigos la materia ambiental el año 86 cuando se funda esta organización 28 años, ¿no? es impresionante cuando uno lo ve en positivo lo que ha ocurrido del 86 a hoy día 2015 los avances que se han producido entonces de eso se trata de empezar a trabajar hoy y como hiciste la referencia a la COP de eso se trata la COP hay gente que critica y dice ¿por qué costó tanto dinero? Cuesta efectivamente cuesta pero lo que hemos hecho es traer al Perú un debate global que es a su vez la discusión del nuevo enfoque de desarrollo y que sea abierto además está abierto ahora en París se debe cerrar con un acuerdo que no significa que con ese acuerdo se acabe el debate el debate seguirá pero lo que estamos discutiendo en el debate climático es cómo queremos ver el desarrollo del planeta al 2030 al 2050 es muy bueno haberlo hecho en el Perú porque ha generado un mayor nivel de conciencia ha despertado mayor interés hoy día somos más conscientes de las consecuencias del cambio climático hoy día somos más conscientes que está en nuestras manos a través de no utilización de tantos aparatos eléctricos no utilización de tantos medios de transporte individual motorizados a través de una buena disposición de los residuos podemos generar un cambio cada uno de los individuos en favor de evitar las consecuencias del cambio climático que ustedes Cecilia Oscar ustedes saben dónde se reflejan en el altiplano con heladas en la Amazonía con inundaciones en la costa y campos agrícolas con salinización de estos campos en deslizamientos en la parte de los valles interandinos y quienes están ahí los más pobres sabemos que los que más sufren son los más vulnerables que por pobreza o por falta de recursos sufren las consecuencias del cambio climático entre otras cosas y de manera individual también con el tema de la capa de ozono que cada vez el sol es más dañino nos llega más nos afecta más eso se traduce en enfermedades como el cáncer entre otras cosas entonces bueno qué pena tenemos para conversar mucho más ¿verdad? por supuesto tendríamos para las tres horas completas pero Laurita se va Laurita se va Laurita se va no perdona lo único que sabe hacer Laurita es irse bueno ha sido un placer un gusto gracias y por supuesto creo que nos queda claro cuál es nuestra misión el Perú que queremos el Perú que tenemos que cuidar y como alguna vez también lo mencionamos acá muchas veces nos centramos en preocuparnos por el contexto y decimos ¿qué mundo estamos dejando para nuestros hijos? y yo invierto esa frase y diría ¿qué hijos estamos preparando para este mundo? ¿qué hijos estamos preparando para nuestro país? creo que por ahí tenemos que empezar para poder trabajar bien y yo solamente quiero agregar que es importantísimo el punto que abordaste sobre nuestra diversidad cultural sobre las diferentes etnias que tenemos a las cuales tenemos que respetar sí pero más allá de respetar mi opinión personal es que tenemos mucho que aprender todavía y que ellos son nuestros grandes maestros y que están precisamente en un contacto directo aprendiendo de nuestra Pachamama todos los días y que más bien volteemos la mirada incluso más allá del respeto a mirarlos como maestros aprender de ellos muchísimas gracias no, a usted no muchísimas gracias nos vamos a un corte y volvemos a tener nuestro tema central